Perfecto, amigos me va a tener el sobre de la predicción, acá estamos justamente en radio, ni dioses ni peratas, en el facebook quizás se pueda, cartas, cartas de póker, corazón, trébol, diamantes y picas, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar con cualquiera, por ejemplo con el señor, va a elegir cualquier carta, dígame alto como usted quiera, ahí está bien, la carta que le ha quedado, el 7 de corazones, no la vimos todos, mejor dicho se va a dejar con esta que no la vio nadie, muéstrala a sus compañeros por favor, perfecto, seguimos, vamos a elegir otra carta, cualquiera, usted me dice alto cuando quiera, ahí está, vamos a ver la carta que le quedó, el 4 de trébol, se va a quedar con la que le sigue, que nadie la vio, esas son las cartas de las predicciones, por favor, si son tan amables las puede mostrar a la cámara, porque está, no sé qué carta habrá quedado, pero bueno, yo tengo una predicción acá, sería fantástico que justamente la carta que hizo ese elegido, esté acá en la predicción. Es imposible, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Es imposible o no? 1, 2 y 3, ahí está, la carta del señor Basoni, ¿es su carta? no no es la carta no es la miña no es la carta no a lo mejor concéntrese bien concéntrese concéntrese no por la del señor sii sii el 4 muétrela por favor allá ahí está concéntrese concéntrese, concéntrese, fíjense, 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 que increíble ¡noooo! una cosa de loco ¡impresionante! ¡cuartén aplausos para la increíble! ¡una cosa de loco! ¡qué impresionante! gracias amigo, yo tampoco un momento, antes de cerrar esta filmación vamos con Vasari que va a reflexionar ¿qué le pareció este truco? impresionante, nunca lo vi, es la primera vez que veo este truco ¿le gustó? estoy asombrado estoy asombrado ¿qué le pareció este truco de Edith Gris? muy bueno ¡excelente!